Esta mañana estamos con el presidente de la Coparmex Delegación Río Verde, arquitecto Román Hernández, con una inquietud que se ha venido dando seguimiento y se ha venido manejando acerca de la construcción del boulevard de Río Verde al refugio. Platíquenos una serie de irregularidades que estamos viendo. Aquí por una de las laterales, digamos en el carril de baja velocidad, tenemos una línea de asbesto cemento de 12 pulgadas que suministra agua a toda la cabecera municipal de Ciudad Fernández. Esa línea viene desde allá, más allá del entronco del refugio y entra por el paso a desnivel por la calle Morelos, donde ya se tienen terminados los trabajos, como se puede ver. Entonces el problema es que se lo hicimos de ver a gente de la secretaría de SEDUGOP, exactamente, y nos informaron, de hecho nos contestaron, vi escrito, que las obras se van a concluir el día 29 de mayo y que seguimos con el proceso de análisis de las economías para poder reportarles con exactitud los alcances que tendrá la construcción de la línea de agua potable. Primero van a terminar la carretera, el boulevard. Y después vamos a destruir lo que ya se hizo y volver a levantar para poder cambiar la línea. Bastante incongruente. Y teníamos también otra incongruencia en esta parte que estamos viendo, bueno, aquí a mi izquierda, un tubo que se había roto por una maquinaria de la empresa, ¿ya fue cambiado? No ha sido cambiado y no ha sido reparado todavía. Ya lo veo que están cerrando. Sí, aquí el detalle que incluso la constructora dice, pues yo ya me voy, yo termino mis conceptos, que es relleno y asfalto, cobro ante la secretaría y me voy. Y como no hay un concepto que diga cambio de línea, pues eso no me corresponde a mí, no está en mi contrato y yo me voy. Yo creo que es una irresponsabilidad por parte de los funcionarios. Perdón, ¿esta línea la rompieron la misma constructora? La rompió la misma constructora y debe cambiarla. Perdón.